La encargada del Banco de Sangre del Hospital Regional de Tuxepet, Guadalupe Cárdenas Ramírez, señaló que en estos momentos la situación en el Banco de Sangre es crítica. Bastante baja, de hecho hemos llegado a tener días de solo contar en los refrigeradores con 9 unidades de sangre. Pues nosotros hablamos de tener una reserva siempre de 30 unidades, o sea, siempre tener 30, ¿por qué? Bueno, pues si hay un accidentado, si ahí se necesitan más. O sea, esas se van moviendo, ¿no? Pero siempre tratamos de que haya al menos 30 unidades. Yo creo que un 70, 80% si no es que más. O sea, la donación la semana pasada eran de 3, de 2 por día. Solo el jueves, gracias a Dios tuvimos 20 donadores, que eso fue lo que nos salvó la semana. Pero en general todos los días, hoy por ejemplo nada más fueron 9 donadores, 9 donadores, de los cuales nada más han donado 4. Van a donar como 5 donadores, más o menos. Para ser un lunes después de Puente es muy poco. Entonces, sí, la captación, la situación ha sido bastante crítica, ¿no? Y de hecho, pues yo aprovecho para invitar a la ciudadanía a ser donadores altruistas. No piensen voy a apoyar al hospital, piensen voy a apoyar a Tustepec, o sea, a la población de Tustepec. Cuando vienen a donar, o sea, el apoyo es mucho más grande de lo que se imagina. Es apoyar a la población, ¿no? Señora, con la poca respuesta que se tiene es porque el parvo les afecta debido a que no hay operaciones programadas y por lo tanto no hay donadores voluntariamente a fuerza, como les llama. Además, otro de los problemas a los que se enfrenta es la falta de cultura de la donación. Dijo que uno de los problemas que tienen es la de los donadores que son pagados para que puedan donar. Tenemos un grave problema que a mí me gustaría mencionar, que es los donadores pagados, ¿no? La gente les ofrece dinero o la gente cobra por donar. Primero es un delito, está contemplado en la ley de salud. Este, es un delito. Pero más allá de eso, cuando la gente le ofrece dinero o le paga a otros por donar, es de la sangre menos segura que existe. Corremos muchos riesgos porque esas personas, si nosotros les decimos cómo es su vida sexual, pues nos van a decir que es la de un santo, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen por dinero. O luego piensan, no, pues es una gripita, no pasa nada. Cuando también alguna infección que tenga el paciente, por leve que sea, puede ser muy grave en el paciente que reciba la transfusión. Entonces, los donadores que cobran son un gran riesgo. Y cualquiera de nosotros puede ser el que día de mañana recibimos la sangre de ese donador al que tal vez el día de hoy yo le pagué por donar. Entonces, yo invito a los familiares de los pacientes que no ofrezcan dinero por donar. Y si alguien les pide, no acepten a esos donadores porque son de mucho riesgo. La encargada del Banco reiteró que es importante que haya sangre y así se puedan salvar vidas. Y dio el ejemplo de Wendy, la niña que fue víctima de la inseguridad en el municipio, quien requirió de varias unidades para poder ser desgastada a Veracruz. El que haya sangre es responsabilidad de todos. No es una responsabilidad exclusiva del hospital, no es una responsabilidad exclusiva de la doctora Cárdenas. El que haya suficiente sangre es responsabilidad de toda la población, de hacer conciencia de que necesitamos donar. Como les digo, afortunadamente, o sea, hay días que hemos tenido nueve unidades que si hubiera habido un accidente grave no nos hubiera alcanzado. Afortunadamente no ha sucedido. ¿Qué sucede como en el terremoto? Mucha gente fue a donar, pero hasta que ven la desgracia. Pero la sangre necesita estar aquí, ¿sí? Necesita estar aquí. Si venimos en el momento que sucede, en lo que la preparamos, porque la sangre lleva todo un proceso, no la vamos a tener disponible inmediatamente. Entre los requisitos que deben de presentar son su identificación oficial, estar sanos en los últimos 15 días, no haber tenido prácticas sexuales de riesgo en el último año, entre otros, y aseguró que las personas homosexuales sí pueden donar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.